Chaya, un boxer whaler que vive en Suecia con Marie Palmoren y su familia. A principios de este mes, Marie recibió una nota de su cartero que decía que había llegado un paquete grande y que debía recogerlo en la oficina de correos. Resulta que, sin embargo, estaba dirigido a Chaya, el contenido era un juguete para perros enviado por un amigo de la familia que vivía en el extranjero. Naturalmente, Marie se dirigió a la oficina de correos para recoger el paquete. Pero en el lugar necesitaban a la persona que había sido enviado el paquete, que en este caso era Chaya. Marie les explicó a los empleados que la persona que envió el paquete escribió Chaya Palmoren, en lugar de Marie Palmoren, solo por diversión. Y que Chaya era un perro. Los empleados de correos estaban extrañamente desviados por esta información adicional. Aun así, los empleados exigían una identificación ya que era por un tema de protocolo. Marie regresó a casa, después de revisar algunos registros antiguos, logró encontrar un documento de registro que certificaba que Chaya era su mascota. Luego cargó a su perro y se dirigió a la oficina de correos. Al llegar los del correo revisaron la información de Chaya. Marie pensaba que con esto sería suficiente, pero se equivocaba. El personal del correo aún necesitaba la firma de la perra. Así que hicieron esperar a Marie y a Chaya afuera de la oficina mientras buscaban algo con que hacer que la perra firmara el papel donde señalaba que era ella quien recibía el paquete. Desde entonces, la historia se ha extendido a través de los medios de comunicación suecos como un ejemplo extremo de la adherencia, a menudo demasiado estricta, a la política oficial por parte de las agencias gubernamentales. Pero la gente no puede evitar divertirse. El dador de regalos de Chaya, sin embargo, no pudo evitar sentirse mal porque su linda etiqueta del paquete causó tal problema. Afortunadamente Chaya recibió su regalo y se divierte jugando con él. Si te gustó el video dale a like y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!